Sí, fueron los participantes de la cuarta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Cardiff Crack, se queda en la última posición, va a la punta Galán de Besos. Ha tomado un cuerpo de ventaja sobre Way Too Hot, que se coloca en el segundo. Al tercero, Kerry Gold, en el cuarto, Idios Gold. Más atrás lo está haciendo Count Asher. Y en las últimas dos posiciones, Stout último lo hace Cardiff Crack. Es la cuarta competencia del día en Golden Gate Fields. Galán de Besos está en punta, tiene dos cuerpos de ventaja sobre Way Too Hot, que va a segundo. El parcial es de 22-2 en los primeros 400 metros. Al tercero, Kerry Gold, en el cuarto lo está haciendo Idios Gold. Más atrás avanza Count Asher. Y en las últimas dos posiciones, Cardiff Crack, último se queda Stout. Está en punta Galán de Besos cuando ingresan a la recta final. Punta para Galán de Besos, el número dos por fuera viene Idios Gold. A buscarlo junto a Kerry Gold, 46-1 en la media milla. Sigue Galán de Besos en punta. Trata de acercarse por fuera Idios Gold, pero se les viene Galán de Besos con William Anton Georgi. Tercero de punta a punta, pero al fin, liquidó por dentro. Galán de Besos de punta a punta. ¡Wow! El segundo lugar corresponde a Count Asher y en la tercera posición, muy apareado, llega allí Idios Gold. ¡Suscríbete al canal!